... ...un chapuzón en la piscina, tomar un buen helado... ...echar mano del tradicional abanico... ...o incluso del riego de los jardines públicos... ...cualquier cosa sirve estos días para aplacar el calor... ...y es que los termómetros parece que se resisten a bajar... ...y han llegado esta mañana hasta los 40 grados... ...en numerosos puntos de nuestra geografía. Yo no me acuerdo en la vida de aquí en Madrid... ...de pasar tanta calor como en el mes de agosto, nunca... ...a partir del día 15 normalmente siempre refrescaba por la noche... ...y seguimos ahogándonos, eh. Nada, ir a un bar donde tengan aire acondicionado... ...o estar en casa donde tengas aire acondicionado... ...porque si no, a los parques tampoco... ...pues nada, no. Una buena noticia, mañana habrá una pequeña tregua... ...y las temperaturas bajarán en casi toda la península... ...eso sí, de forma ligera o moderada. ¡Gracias! 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 ...